A los alitos reyes Con una lágrima en la garganta Muchos famosos han mostrado su lado más sensible frente a las cámaras Pero digámoslo, hay algunos que se les pasa la mano Aquí vamos en un nuevo ranking de los famosos más llorones Partimos en el quinto lugar con la platinada y escultural Kenita Larraín Quien en una entrevista de TVN lloró desconsoladamente Recordando lo mal que lo pasó en su relación con Iván Bambán Zamorano Una de las tantas veces que la modelo ha soltado una lágrima Por sentirse maltratada por el medio En el lugar número 4 está Marcelo Chino Ríos Que tampoco pudo aguantar las lágrimas Tras vivir en 1999 una crisis con Giuliano Sotella Luego de que la revista Cosas publicara unas fotos de él Bailando cariñosamente con una mujer en París En una conferencia el tenista no se aguantó Y mire cómo reaccionó Marcelo Río Llorando por Giuliana El que más me dio en la mente es el de Marcelo Río Cuando le pide disculpas y perdón a su polola Entonces Giuliana Sotella Que es la mamá de su hijita Y ese fue un impacto obviamente nacional Todo el mundo vimos a conferencia de prensa Que estaba con Astorga y su entrenador Y que se quiebra y llora Es como el llanto más recordado El que además impactó a todo un país Porque en ese minuto Marcelo era número uno Entonces era un tremendo noticiante Y como dicen por ahí Que todo hombre infiel le llega a la hora de arrepentirse Jorge Mago Valdivia también pidió disculpas a Daniel Aránguiz Al más puro estilo cebolla Luego de ser sorprendido de lo más romántico con una brasileña El Mago Valdivia también como pidiendo perdón Soy osando Te diría que son Porque es muy público Hacer una conferencia para pedirle perdón a tu señora Es fuerte Y si este fue un momento de antología ¿Se acuerda cuando Adriana Barrientos y Luli se enfrentaron en un programa argentino? Nada que envidiarle a una telenovela venezolana Mire usted Hasta en algún minuto pensé que estaba embarazada Y no sabes como lloré cuando descubrí que no ¿Por dónde está llorando Luli? Es que me da rabia porque yo no quiero Este fue el de Adriana Barrientos en Argentina Cuando estaba ahí al lado de Luli Love Y le dices que yo también quería tener unos pintocitos Fue pero realmente antología Porque ella hacía alusión a los supuestos hijos que iba a tener Con Daniel Pinto No me acuerdo de eso En Argentina Desconozco La pintocito Mi primo argentino se enraigó mucho en su llanto Y el primer lugar se lo lleva Fernando Salabarrieta Quien mientras tramitía un partido del Nico Masú Con el estadounidense Marty Fitch Se emocionó más de la cuenta Estoy llorando en esta tribuna Estoy llorando por lo que hizo El que más me gustó fue el de Fernando Sí, porque ¿sabes qué? Ese fue un llanto de verdad Salabarrieta lo sintió en ese minuto Que nos llegó a emocionar a todos Diciendo que él estaba viviendo una experiencia sin igual Yo lo conozco y la verdad que siento Que esas palabras que él dijo en ese minuto Eran de corazón Bueno, para los Juegos Olímpicos fue el de Salabarrieta Yo creo que eso es, sí Es recordado, es un clásico Y porque esa cosa como entre emotiva, exagerada Que claro que como que podría llegar a emocionar Pero es tan exagerada que ya pierde la emoción Entonces queda en la memoria Queda en la memoria el de Antonio Salabarrieta ¿Y cómo andamos por casa? Como bonus track tenemos a nuestro compañero de labores Juan José Gurruchaga Que es de lágrimas fácil Partamos de la base en que habla una persona con historia Yo he llorado en cámara Pero tenemos que ver los contextos de las personas que han llorado Yo me voy a convertir en papá Y creo que cuando tenga mi hija o mi hijo Trataré de darle lo mejor Trataré de poder entender Que las palabras las trataré de buscar en lo más profundo de mi corazón Trataré de poder proyectar en la persona Entre comillas un fiel reflejo Pero eso se hace conversando Eso es para que vea que los hombres también lloran Aunque las mujeres llevamos la delantera ¿Cierto Antonella? Yo estoy molestándome